Bienvenidos sean gente a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hacer una recopilación de las más importantes noticias que hubo para el satanismo en este año 2019. Me voy a referir 100% al satanismo ateísta que es el que manejamos en este canal. Comenzamos en el mes de abril en donde el templo satánico fundado por Malcolm Jerry y Lucian Grey fue reconocido oficialmente como una comunidad religiosa en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta organización está basada en el satanismo ateísta y toman a satán como un símbolo de libertad y rebeldía. Tienen principios muy similares a los de la iglesia de satán. Ellos se mantienen activos en el mundo político haciendo diferentes manifestaciones, por ejemplo luchando por los derechos de las comunidades LGBT y han demostrado su descontento con el gobierno de Donald Trump. También están buscando la separación de lo que es la religión del gobierno, que no se le imponga a los niños una religión. Además hacen obras de caridad por la comunidad que más lo necesita. Más adelante estrenaron su documental Hail Satan dirigido por Penny Lane, del cual voy a dejar aquí arriba nuestra reacción y el trailer oficial de este documental. Este fue lanzado en el Sundance Festival Film 2019 y para verlo en línea se encuentra en plataformas como Amazon, Microsoft, YouTube, entre otras. Sin embargo no he podido verlo ya que está restringido en el país que me encuentro. Para verlo en YouTube hay que tener una cuenta premium, sin embargo como lo dije anteriormente en el país que me encuentro está restringido. No sé si en todos los países de habla hispana estará igual. Este documental lo que enseña son las ideas sociopolíticas de esta organización. Por otra parte el documental Hail Satan al parecer, no estoy confirmando la noticia, pero al parecer podría llegar a Netflix. Y según se ha dicho en Twitter algunas personas dicen que en algunos países europeos ya está disponible. La verdad no me lo esperaba ya que el templo satánico tuvo una demanda en contra de Netflix, el cual ganó el templo satánico. Sin embargo si esto ocurre sería muy bueno para que la entregaran a diferentes países y no solo en Europa. Habría que esperar con paciencia ya que al intentar verla por ejemplo en plataformas como YouTube cobran desde los 5 dólares en adelante para poder verla una sola vez. El 21 de octubre se dio inicio oficialmente a la Asociación Satanista de España. Esta asociación sin ánimo de lucro, ya reconocida por el Ministerio Interior de ese país, está abierta a diferentes corrientes del movimiento autoteísta. Esta asociación fue formada tomando como referencia al templo satánico. También busca una igualdad religiosa y eliminación de falsos estereotipos a través del acercamiento cultural, respetando siempre la laicidad estatal. Les quiero contar que ellos realizaron un seminario llamado La Experiencia Siniestra, el cual fue impartido en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense y contó con declaraciones como la representación iconográfica de la feme fatal en las vanguardias de Lilith Amaléfica, a cargo de Belén Cuenca o Literatura Grimorios y la puesta en positivo de lo faustico en la praxis mágica contemporánea por el profesor Andrés Piquer. Finalmente concluyeron este evento con un show ritual de corte satánico en el bar Lucy in the Sky. Como suele suceder, este show fue mal interpretado por los fanáticos religiosos católicos. Personalmente opino que hicieron un gran inicio en esta organización impartiendo este seminario. Incluso Alex de la Iglesia, director, productor y guionista de cine español, publicó un tweet en donde demostraba su interés por asistir a dicho evento. Alex es uno de los directores más relevantes del cine español. Su película El Día de la Bestia de 1995 consiguió seis premios Goya. Por otra parte no faltaron quienes estuvieron en desacuerdo con la realización de este seminario, el cual fue criticado obviamente por creyentes de Dios, quienes solicitaron que se impidiera el evento hasta quisieron sabotearlo para desagraviar a quien es el camino, la verdad y la vida, dijeron ellos. Tan grande es el fanatismo religioso que echaron sal en las puertas del salón de grados donde se impartía el seminario. Aquí estoy dejando en pantalla unas fotos las cuales ustedes mismos pueden ver para que saquen sus conclusiones. Como dato curioso, un poco aparte de lo que estamos hablando en el video, ya que en este canal nos basamos en lo que es el ateísmo, se muestra en pantalla el porcentaje de ateos en España por comunidades, en el cual el Principado de Asturias es el que tiene el porcentaje más bajo de ateos con un 7,8% de la población, y el más alto se encuentra en Cataluña con un 42% de la población atea. Esta ilustración ha sido realizada por el analista político Sergi Castañé. Y por último, hay que mencionar el documental Un Satán Americano, el cual fue realizado por la Iglesia de Satán, la cual fue fundada por Anton Lavey. Tiene una duración de 72 minutos y fue dirigida por Aran Garriga y en el guión colaboró Xavi Pratt. En este documental lo que ellos quieren enseñar también es la ideología del satanismo lavellano o el satanismo ateísta. Quieren enseñar los verdaderos principios que contiene esta comunidad, eliminar falsos estereotipos, entre otras cosas. Mostrar también la personalidad de quienes pertenecen a esta organización, qué tipo de rituales se realizan, sus reuniones, entre otras cosas. El lanzamiento oficial de este documental se realiza en el Festival de Sitges en Cataluña, el cual fue realizado del 3 al 13 de octubre del presente año. Y por otra parte, los quiero invitar a nuestras redes sociales, las cuales estoy dejando aquí en pantalla, en donde vamos a estar compartiendo contenido, comunicándonos con ustedes. Si quieren enviar algún mensaje, recibiendo sus dudas, si quieren proponer algún tema, es bienvenido. Si tienen alguna noticia, algún aporte, todo será bienvenido acá. También a través de las redes sociales, estamos compartiendo información corta, algunas frases, algunas imágenes que pueden ser de su interés. Y esto sería todo en este video, espero que les haya gustado, les haya sido útil la información como siempre. Los invito a los que no conocen el canal aún, que ingresen al canal, que se suscriban si les gusta el tipo de contenido. A los religiosos que entren al canal, si quieren opinar algo, también es bienvenido a la opinión, pero por favor con algo de criterio. Aquí buscamos la libertad de las personas, apoyamos el libre pensamiento, estamos dispuestos a recibir opiniones, pero no nos parece bien que vengan a imponer creencias. Está bien la duda, está bien conocer diferentes temas. Así que espero vernos en una próxima ocasión, seguir hablando con ustedes, seguir trayendo más temas, más audiolibros para este canal y hasta luego.